La música y las danzas llenaron de color y, sobre todo, de tradición, frontón del Gax, localidad que, por cuarto año consecutivo, se le costó fin de semana por su festival ciudad. Ofreciendo un poco los bailes que hacemos, bailes autóctonos y un poco de todo. Y pensamos que, ¿por qué no enseñar lo que eran los bailes vascos, lo que es la cultura de aquí y también lo que era el deporte rural vasco? Y así empezamos a hacer este día y la verdad es que tiene aceptación, a la gente le gusta mucho, viene y se lo pasa muy bien. Y luego, como siempre, damos una buena merienda y acabamos la tarde comiendo y bebida, como siempre. Hay mucha gente de fuera, además, ¿no? Muchos turistas que supongo que en verano será época fuerte para esta zona. Sí, precisamente la gente que más aceptación tiene para estas cosas es precisamente la gente que se aloja aquí, que quiere conocer lo que hacemos, cómo somos y tal. Y, bueno, pues es una manera, como cualquier otra, de pasar una buena tarde, echar una tarde aquí y, bueno, pues ver un poco lo que es las costumbres, el deporte, la gastronomía de aquí, pues todo, ¿no? Y sí, efectivamente, toda la gente que está en las casas rurales, toda la gente que viene a pasar el día, pues mira, les gusta mucho. Bueno, pues en general, la impresión que se llevan es, primero, que no tienen agobios, primero, no hace demasiado calor, suele estar una temperatura buena, hoy un poquito fresquillo, pero bueno, buena temperatura. Luego, pues tienen el paisaje verde, que tampoco suele ser muy usual ahí de donde vienen, por lo visto, ¿no? Y, bueno, pues al final realmente un poco la paz, la tranquilidad y pasar unos cuantos días que vienen aquí lo pasan muy bien. Porque, bueno, hemos venido otros años y, bueno, nos gusta esta parte de, no sé, la cultura y esta zona. Muy curioso y además es que es muy curioso que regiones distintas tengan bailes tan parecidos. Muy espectacular los giros, las ruedas que dan. Bueno, la despedida final que hacían como un caracol y que luego se habría, ha sido espectacular. Muy bonito, somos de aquí además. O sea, que qué vamos a decir. Porque vienen muchos turistas, ¿no?, por aquí. Sí, sí, viene mucha gente, cada vez viene más. Esto es muy bonito. ¡Gracias! 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 Si las danzas son tradicionales, no lo es menos el deporte rural. Esta tarde hemos hecho varias modalidades de nuestro deporte, de nuestra cultura vasca. Hemos hecho la tronza, hemos hecho el corte en altura en tres metros y medio con dos tablas y todo un poco mezclado hombre y mujer que también viene pidiendo y también es una buena señal que estamos dando pasos en varias modalidades, en varios terrenos. Pero mi hija no quiere. Quería hacer con mi hija, pero no quiere. Esto lo hacemos aquí todos los días. Se nota, ¿verdad? ¿Qué costaría a ti cortar una de estas? Alguna semana igual. Entre el público, muchos turistas que en algunos casos veían un espectáculo así por primera vez. Yo soy sevillano. Estoy alucinando. La jornada terminó con una degustación de sidra, una sardinada y, como no, los productos más típicos de la tierra. Sardinas, piperrada, chistorra y tocino. Y luego queso. Cultura y tradición se fusionaron en Urdax para ofrecer un espectáculo único.